qué tal familia de gachanzipa estamos en este bello día dando un episodio nuevo nuestro gachanzipa flowcast este día tenemos una invitada de lujo no tiene adjetivos calificativos para describirla en este momento es la señora karen león aroca que nos va a contar un poquito de lo que ha sido su vida a su título muy personal muy íntimo con nosotros con alejandro y conmigo entonces a lo que vinimos a lo que vinimos vamos bueno gente bienvenidos nuevamente y espero que se disfruten este podcast de desde el principio a fin la verdad es que con esto intentamos como que la gente conozca como el trasfondo de cada persona lo más humano más que lo profesional entonces bienvenida karen pues bueno muchas gracias muchas gracias de verdad por este espacio pues muy contenta de poder contar un poco más de precisamente karen león aroca como el ser humano como la persona como la mujer como la hija entonces pues muy dinámico igual felicitarlos a ustedes por promover este espacio yo creo que este tipo de escenarios sirven realmente para conocer en profundidad quiénes son esos seres humanos que nos rodean que muchas veces pues los vemos allá muy lejanos de cierta manera los vemos que pues hacen un recorrido profesional deportivo pero muchas veces no sabemos ni cómo han llegado allá y qué bueno que pueda darse este escenario motivacional de experiencias y de compartir saberes obviamente con la comunidad y pues aprovechando los medios virtuales no porque hoy nos permite es todo esto es la virtualidad entonces muy contentos de estar aquí con ustedes y es que es muy chévere la idea del podcast porque como que aterriza un poquito más todo lo que la gente ahorita está detrás de los cerrarios entonces hace más accesible todo todo claro que sí y nos brinda la posibilidad de interactuar con personas y no y sacarlas como de ese enfoque en el que se mantienen digámoslo de esa forma no es lo mismo decir estamos estamos con la alcaldesa de gachanzipas y no estamos con karen la persona que creció en nuestro municipio que es una líder innata y de eso se trata de este podcast y ese formato que nosotros con alejandro quisimos llevar a la comunidad que la comunidad se entere quiénes son esos personajes que están sacando la cara por nuestro municipio así es bueno queremos empezar haciéndote una pregunta muy chévere que es cómo fue y cómo transcurrió tu infancia y adolescencia aquí en el municipio especialmente donde eres bueno pues mi familia realmente en los orígenes de mis abuelos ellos son de natagaima tolima llegaron aquí al municipio de gachanzipa hace más de 70 años precisamente siendo víctimas de la violencia interpartidista en el tolima pues se vivía la violencia entre libertadores entre liberales y conservadores y por esa mis abuelitos muy conservadores entonces pues salieron por esa presión y vinieron hacia esta zona bogotá sobre todo y de bogotá llegaron aquí a gachanzipa gachanzipa en esa época pues un municipio de un par de casitas realmente no era de un gran desarrollo de vivienda y pues les pareció muy lindo realmente el municipio muy agradable muy conservado en el sentido de que éramos pues o sea que eran viviendas todavía muy contadas y de allí pues mis abuelos se establecieron vinieron ya mis tíos y entre ellos mi mamá que si es natal pues aquí del municipio y yo pues nazco de el amor entre Raquel Aroca y José de Jesús León que pues José de Jesús León también tiene su origen es en Sesquilé y pues yo realmente nazco es en el municipio de Zipaquirá pero pues por unas razones reales y es que en gachanzipa pues no había hospital entonces por eso fue que nací allá en ese municipio pero pues toda la vida hemos vivido acá realmente pues somos natales de gachanzipa soy la segunda de cuatro hijos pues con ello obviamente transcurrió la infancia de una forma muy divertida aquí en gachanzipa porque en sus momentos pues claro de nuestra infancia pues era un municipio todavía muy pequeño un municipio donde todos nos cuidábamos todos nos conocíamos y eso nos llevó a que siempre fuéramos muy amigueros de las salidas a correr y a jugar en la cuadra de al frente donde los papás tranquilamente nos daban permiso sin problema obviamente siempre y cuando cumpliéramos con las tareas del hogar y las tareas de lo académico pues al ser nosotras tres mujeres mis hermanos y un hombre pues siempre las niñas somos como más juiciosas ¿no? entonces en eso sí lo educan a uno muy bien en que toca ayudar primero y ahí sí puede salir a jugar tranquilamente ¿De quién te acuerdas aquel municipio de esa época? Uy bueno no de mucha gente realmente aquí crecimos yo viví hacia el costado de la vía digamos la calle tercera subiendo hacia Santa Bárbara y jugábamos mucho en el barrio Las Mercedes había un vallado un pozo grandísimo nos la pasábamos jugando allí sobre todo con Janet Rico con Milena González digamos en ese sector Adriana Garzón la recuerdo también mucho de la infancia y ya después nosotros nos pasamos a vivir a Santa Catalina porque pues mi padre falleció mi mami quedó sola mi mami pues en ese proceso logró hacerse en plan de vivienda y nos hicimos a la casa en Santa Catalina en Santa Catalina pues también muy encerradito el barrio como ustedes hoy también lo conocen y allí empezamos a compartir mucho con Fernando León que en paz descanse con Jamie sobre todo que eran ahí los vecinos Luz Estela Miriam Silva recuerdo mucho conformamos hasta un grupo de juventudes por así decirlo tendríamos como 10-11 años y ensayábamos poníamos música y nos poníamos a bailar al frente de la casa y era todo el grupo entonces hacíamos coreografías en ese momento el municipio hacía las caravanas de la cultura entonces íbamos con Francisco Mora era el secretario de cultura en su momento y nosotros pedimos allá como un espacio y nos llevaban nosotros éramos un grupo independiente pero nos llevaban a presentarnos allá por las noches en las veredas y hacíamos nuestro baile y ensayábamos pero era un grupo de niños muy lindo realmente porque nos encaminábamos como a cosas muy sanas aprovechar el tiempo libre porque pues en ese tiempo no era que hubieran escuelas de formación ni todos estos escenarios de que guitarra que venga aquí la casa de la juventud que venga 23 escuelas de formación no lo había era como muy autodidacta sí lo hacíamos nosotros y mi hermana con Miriam Silva eran como que las que lideraban la coreografía entonces ellas nos exponían videos y entonces todos mirábamos y hacíamos la coreografía de Michael Jackson de esa época entonces fue muy divertido realmente pues fue obviamente un tiempo donde compartimos con mucha gente con muchos niños que hoy somos adultos que hoy nos conocemos y nos apreciamos realmente a pesar de que no nos frecuentamos pero sí nos conocimos y disfrutamos de la calle de la calle sana de la calle donde pues no corríamos riesgo donde antes hacíamos actividades era para recoger fondos y jugábamos jugábamos obviamente donde no estábamos pegados ni al televisor ni al computador ni al celular porque pues en esa época pues tampoco no existía y no era tan de fácil acceso ¿Qué año específicamente? Uy yo creo, me voy a poner a decir pero yo creo que más o menos año 97, 98 mi papá falleció más o menos hacia el 96 es decir sí 97, 98 al 2000 fue una época muy agradable realmente pues porque era el tiempo en que ya estábamos mucho más jovencitos y podíamos compartir con mi hermana también hacíamos parte de la iglesia yo realmente ahorita analizando un poco siento que fuimos como muy participativas y estábamos en el coro de la iglesia el padre de esa época era el padre Luis Medina, él falleció estando pero él nos dirigía muy bien y nos hacían los ensayos allá y nos llevaban a las empresas a cantar en Navidad entonces nosotros éramos felices porque íbamos por allá y eso nos compartían el refrigerio y nos ponían gorrito nos uniformaban, no, era una actividad muy bonita y conocíamos otra parte de otros niños que no eran propiamente del barrio cercano y también ahí conocí pues a Brenda Jara, bueno, Brian, muchos niños de esa época y compartíamos también en esas épocas del coro de la iglesia y volvíamos a la casa, ya obviamente mi mami tenía pues como el almacén y ya pues fuimos madurando un poco más, ya más responsabilidades propiamente porque ya íbamos en bachillerato y con ello pues aprendimos también como a madurar y ayudarle un poco más a mi mami en el almacén entonces mi mami se enfocaba en los documentos y eso y ahí estuvimos trabajando sí, siempre, desde que falleció mi papi pues mi mami inició un proceso de ser comerciante a través de eso fue que nos ayudó a salir adelante, mi mami pues modista mis abuelos fueron modistas y de ahí aprendió ese arte y en efecto entonces mi mami apunta de ayudar a arreglar ropa, de vender chance, de atender una papelería pues nos enseñó a nosotros también a trabajar, a que debíamos hacer pues todo el ejercicio de ayudarle a ella para conseguir el sustento de todos porque éramos cuatro hermanos, todos chiquitos y pues mi mami solita pues sacándonos a todos adelante, sí pero fue una época muy bonita tu mamá ha sido como una pieza importante mi mami es vital, realmente yo creo que de las personas y de las mujeres que he aprendido la fortaleza, el liderazgo, el empeño en las cosas, el no desfallecer la grandeza la tiene mi mami, o sea realmente ha sido una mujer de principios, de valores que a pesar de todas las circunstancias, porque pues ella le ha tocado batallar y batallar con cuatro niños en formación, en juventud, en adolescencia, que no es fácil o sea hoy uno lo dice porque ya es adulto, pero en esa época uno se ponía rebelde y entonces no, yo no quiero esto, o pues nosotros de escasos recursos porque pues realmente nunca obtuvimos pues comodidades que uno quería o envidiaba, por ejemplo, que ya que hablaban que el tamaguchi era de esa época y pues nosotros no podíamos tener tamaguchi porque eso era un lujo, o sea eso lo tenían los niños play de su momento entonces uno como que mami, pero yo quiero eso, no se puede y pues a partir de eso y como que bueno, había momentos de aterrizada que uno decía, claro, después era que lo entendía pero a pesar de eso mi mami siempre fue una mujer muy sólida con mucho amor, porque ahí si yo no puedo decir que recibí maltrato pues de ella, me trae aquí a colación una anécdota y es que mi hermano David, que es el más pequeño de nosotras entonces él dice que a él sí lo criaron a punta de chancleta nadie le pegó, pero él en su imaginario dice no, es que a mí sí me dieron chancleta pero mi mami a nosotros siempre nos corrigió fue más a partir de la palabra, de educarnos, de enseñarnos y con el ejemplo, porque realmente fue a partir de eso y pues hoy, pues obviamente yo sí digo que gracias a Dios quienes somos como personas, es gracias a ella esa formación porque pues lamentablemente mi padre nos dejó muy pequeños yo tenía nueve años en esa época, mi hermana tendría once entonces pues todo el proceso formativo lo asumió ya mi mami entonces sí, sí fue a partir de ese proceso es un proceso bastante complicado, pero me imagino que de ahí o sea, todo el visto de la mujer que eres hoy en día claro, sí, realmente pues son momentos en la vida muchas veces uno dice, ay, ¿por qué nos pasa esto? fue un momento muy doloroso sí, porque pues era la aterrizada éramos cuatro hijos, mi mamá dedicada al hogar no trabajaba y mi papá era el único que llevaba el sustento pues obviamente en esa época lo que mi papi ganaba era un operario de una empresa pues el mínimo, no ganaba más cuando él fallece, pues por un accidente de tránsito nos quedamos como que bueno, ¿y de qué vamos a vivir? y pues mi mami, nosotros ni pensábamos eso realmente como niños, pero mi mami, claro ¿qué voy a hacer? ¿dónde voy a recoger el sustento? entonces cuando ya empieza mi mami a educarnos no, es que hay que ayudar aquí en las quehaceres de la casa entonces usted tiene que ayudar aquí a barrer hay que hacer el aseo entre todos hay que ir a atender el almacén usted se queda aquí, me ayuda a vender el chance me ayuda aquí a estructurar documentos entonces fue como un aterrizaje que nos enseñó mucho, o sea, madurez sobre todo y que también nos llevó a ser muy cuidadoras porque claro, mis hermanos pequeños, menores pues estaban también muy pequeños ellos tenían uno y tres años más o menos ya Johanna y yo teníamos, Johanna once y yo tenía nueve años entonces ya enseñó mi mami a ayudarlos a cuidar entonces yo, mami trabajaba y nosotros ayudamos a cuidar a los hermanitos entonces empezó a desarrollar como un sentido más de compromiso, más de ese amor familiar entonces, sí, a pesar de que fue duro el momento pues uno dice, pues es un momento que logra madurar que logra aterrizar y que en últimas, pues nos hace lo que somos hoy en día como personas por algo tendría que suceder realmente en la vida realmente ese tipo de sucesos nos enseñan muchas veces como a tener los pies bien puestos sobre la tierra sí, realmente permite tener como esa realidad en las manos porque uno a veces, pues de niño, de joven vive de muchos caprichos, ¿no? entonces, de muchas modas de mucho de lo que ven los medios y hoy pues es tan difícil pero pues al tener ese aterrizaje y como les decía nosotros recordaba mucho eso, lo del tamaguchi porque me preguntó alguien y tú tuviste un tamaguchi yo nunca tuve un tamaguchi pero siempre estuve antojada de un tamaguchi es una cosita ah, tú sí la conociste sí yo soy del 90 entonces por ahí estuve en esa movida yo tuve como un aparatico así y era como si tuviera vida y entonces le tocaba que darle alimentos y que lo llevan al baño y que durmiera y si se abandonaba pues se moría el cosito pero era un aparatico así pequeñito y hoy en día son aplicaciones pero hoy en día son aplicaciones exacto es un tamaguchi de esta época realmente ¿de acuerdo? ¿ah sí? el gatico no, tampoco Ángela y todos esos gaticos que salen ahora que lo veo en mi familia casualmente que juegan mucho con ellos y de ahí entonces Karen considera que tuvo una infancia privilegiada digámoslo así en el tema de construcción de su personalidad pues sí en últimas claro tuvimos dificultades y pues dificultades económicas nunca aguantamos hambre pues obviamente pero no éramos los que tuviéramos la riqueza pero eso yo digo que sí fue privilegiada porque nos permitió vivir muchas experiencias que nos maduraron que nos permitieron valorar pues el día a día valorar lo que teníamos y fortalecernos en algo que me parece que es fundamental y es el amor en familia la unión yo creo que todo eso que nosotros vivimos hizo que nosotros seamos tan tan apegados si ustedes ven mi familia por lo general pues yo tengo mi esposo pero pero mi familia obviamente es mi esposo pero mi familia siempre está mi mamá mis hermanos mis sobrinos mi cuñado o sea estamos muy como nucleares siempre estamos para lado y lado entonces sí yo creo que eso fue muy valioso para poder seguir desarrollándonos y hoy en día pues somos así todos unidos muy pendientes de los unos y los otros o sea me llama mucho la atención eso porque realmente mi familia también viene de esa época y de ese tipo de situaciones que no fueron tan fáciles y extendiendo un saludo a la señora Raquel que para mí tiene un gran aporte como persona y como digamoslo así vecina de esta comunidad y hace o sea tiene mucha similitud a lo que fue digamos el crecimiento familiar de nosotros de mi familia porque también mi mamá fue quien lideró ese proceso de sacar cuatro hijos adelante entonces con el apoyo de mi papá pues él estuvo ahí brindándonos ese acompañamiento de estar ahí presentes entonces es algo que es bueno que la gente que no ve ese tipo de cosas sepa cómo es que de dónde vienen nuestros personajes yo creo que podemos nutrirnos mucho de las experiencias de otras personas para saber que a veces tenemos que valorar lo que llega a nuestras lo que tenemos yo pienso que yo pienso que hay una cosa que está pasando actualmente y es que al vivir en la era digital todo es efímero todo es más rápido todo si es muy ligero todo como que 15 segundos se acaba si y hay una cosa que es interesante con el tema de que en la época de de los noventas y principios de los dos mil era difícil tú conseguir un Tetris un Tamaruchi un aparato de estos que uno iba a los almacenes y mamá yo quiero esto y no se podía hoy en día es tan fácil que un peladito un niño de 8 años ya tenga un celular como que el contraste digamos que y eso lleva a otra palabra o otra frase muy puntual que nos acabas de decir es ocupar el tiempo libre hoy en día es muy fácil entregarle un celular a un niño eso es muy importante digamos ese tipo de actividades la lectura el baile el arte el deporte que no se pierda digamos que se está como hoy en día es muy fácil ver a una persona en su celular y se vuelve como asocial ya no es tan sociable como era antes y eso como que tiene una connotación yo pienso que pues los celulares se utilizan de manera errónea porque son un medio de comunicación pero digamos la gente se volvió el celular es el mejor amigo sí con la persona con la que más están compartiendo podemos ver 5, 6, 7 personas acá todos estamos metidos en el celular y es que sí permiten o sea terminan uno siendo tan fácilmente contactado entonces sí pierde toda autonomía leía en algún momento como parte de la riqueza del ser humano es dedicarse a uno al mismo tiempo pero lo absorbe tanto la tecnología que uno termina es distraído en otras cosas que no son tan valiosas y siento y siento que la tecnología ha sido como o sea como la que ha hecho que muera en la uno de los núcleos más importantes de la sociedad que es la familia sí pues o sea igual la tecnología es necesaria ¿no? o sea toca saberla llevar yo pienso que es más de allí en el medio está la virtud los extremos siempre de una u otra manera lo que hacen es que o bien rechazan algunos elementos que son buenos yo hoy en día hablo de la tecnología y siento que pues es es positiva en el sentido de que pues nos acerca a muchos temas que están lejanos ¿no? o sea el hecho de estudiar las facilidades virtuales y demás pero si son mal llevadas pues es ahí donde obviamente tiene un impacto negativo yo iba a decir algo digamos lo que estamos haciendo acá hace parte de la tecnología hace 20 años eso era imposible exactamente sí hace 10 años bueno Karen queremos en este espacio preguntarte ¿cuál ha sido la meta por la que Karen ha luchado o ha trabajado incansablemente? bueno pues muchas realmente no he tenido varias metas en mi vida pues que han marcado digamos como mi caminar ¿no? y cada día pues va a haber una meta nueva en la cual pues uno quiere lograr superar yo digo que una de las muy disientes pues a mí en el colegio me fue muy bien pero la más disiente fue empezar a estudiar derecho en su momento estudiar derecho pues yo lo veía muy lejano porque en efecto lo dictaban las grandes universidades que pues los semestres altísimos y uno no tenía cómo poder acceder pagar la matrícula entonces una de esas metas fue eso yo recuerdo mucho que el primer momento en que yo pude evidenciar y de ver posible esa meta de poder ingresar a estudiar y obviamente pues terminar mi carrera que no era la dificultad realmente el hecho era poder acceder porque no teníamos el medio económico fue ver en un aviso en un periódico una universidad yo soy egresada de la universidad de los libertadores en el área de derecho siempre quise estudiar derecho me presenté en la universidad nacional para poder estudiar pero pues se presentaba un montón de gente mi promedio académico nunca ha sido pues la más deslumbrante yo creo que toda mi formación ha sido a partir de la buena dedicación y entonces pues no pude ingresar a la nacional que era como lo probable frente al tema de estudiar derecho vi ese aviso y pues muy económico pues muy económico no pero era un semestre promedio y en su momento apareció el ICTEX el ICTEX era una de las formas que tenía como un convenio con la gobernación y se podía pagar la mitad del semestre entonces allí a través de mi hermana ya ella había hecho el proceso entonces me enseñó cómo hacerlo y por eso fue que llegué a acceder al crédito entonces el ICTEX me daba como un millón de pesos y yo tenía que reunir como 800 mil pesos más o menos era como la cuenta y pues ya claro mi mamá me dijo pero pues ¿de dónde vamos a sacar? y yo empecé a trabajar en unas cabinas telefónicas que quedan donde funcionaba el Banco Bogotá entonces estudiaba de 7 a 1 de la tarde y yo llegaba de 2 y media más o menos a recibir turno hasta las 10 de la noche entonces yo trabajaba en esas cabinas telefónicas y así fue como empecé a pagar también y pues obviamente mi mami apoyándome también ayudándome con lo que más se podía obviamente económicamente y ya después mi mami pues con el almacén y todo fue que superó entonces digo que una primera meta fue eso de derecho y esa fue la línea para estar en estos ámbitos políticos para haber sido personera de mi municipio para haber trabajado como gerente jurídica porque realmente pues fue la que me dio el conocimiento fue la que empezó como una formación de yo creo que el liderazgo sí venía ya innato pero habían unos temores entonces yo era muy tímida y como que no yo no digo nada aunque participaba en todo colaboraba muy aportaba mucho porque cuando fui cuando hablábamos del grupo juvenil que conformamos yo era la tesorera entonces yo era la que cuidaba los recursos yo era la que compraba las camisetas era que íbamos a salir al parque que yo organizaba la salida entonces decía yo hay liderazgo y hoy pues hoy lo analizo pero realmente faltaba como ese proceso de formación y la carrera de derecho fue la que me dio como ese ese impulso ¿no? de seguir entonces pienso que fue una primera meta lograr ingresar y poder terminar la carrera pues fue maravilloso otra de las metas pues también claras el hecho de haber asumido la labor de la personería y concluirla muy bien yo pues cuando inicié mi proceso de personería yo decía no yo en ese ámbito público yo no yo no estoy metida a mí no me llama mucho la atención y yo pero resulta que yo tenía una vocación de servir y siempre la había tenido pero nunca pues en ese ámbito entonces cuando ya entré y empiezo a preocuparme que porque la persona no la atendieron en la EPS que porque toca hacerle aquí la reclamación en temas de servicios públicos porque toca ir y hacer el trámite no sé dónde entonces encontré que había una vocación de servicio que marcaba esa meta y era de poder ser de verdad la recuperación de esa institucionalidad de la personería porque la personería pues a ver venía en un proceso como que había sido como que no la reconocían mucho estuvo el anterior personero en su momento fue el doctor Nicolás y pues como que ya venía en ese ámbito y llego yo con todo el corazón y meterle alma al tema pues sentí que eso fue aún más reconocido y fue lo que realmente me permite como ser distinguida en el municipio como un buen elemento para poder gobernar porque realmente de ahí fue que surgió la idea de como que venga y usted por qué no se postula a la alcaldía y ya una tercera meta pues que digamos pues he tenido muchas pero estoy hablando como las más trascendentales yo creo que fue asumir el reto de ir contra viento y marea ir contra todo tipo de esquemas políticos que existían y decir aquí estoy mujer sola en el sentido de que no tenía pues un equipo político tradicional detrás mío sino era decirle aquí estoy parada sin plata queriendo hacer una propuesta diferente queriendo consolidar obviamente una idea de gobierno que fuera pues lo mejor posible pues para todos donde participara pues el que efectivamente quisiera participar sin ningún tipo de prebenda porque pues en eso ahí sí siempre fue la característica y era el hecho de decir no vamos a prometer aquí ni dadivas ni contratos pues al punto que nadie creía en principio que esto podría ser posible pero pues gracias a Dios y la comunidad se fortaleció obviamente al equipo base que estuvo ahí de frente ayudándome y pues bueno a mí misma porque siento que en efecto logré convencer porque yo estaba segura de lo que estaba diciendo porque tengo el conocimiento no ha sido fácil gobernar no ha sido nunca me esperé pues las adversidades que venían pero sabía en ese momento que podía aportar mucho a mi municipio y hoy siento que he aportado mucho con mucha tranquilidad en mi conciencia y con mucho orgullo porque pues para mí el hecho de ser la primera mujer alcaldesa es un hito importante e histórico para Gachanzipá sumado a todo lo que ya dejamos en historia de pandemia de paros y demás que yo creo que eso nadie lo va a olvidar en nuestro municipio entonces sí fue esa tercera meta bien diciente vienen muchas más pues porque me he marcado pero pues igual solo Dios es el que sabe cuál es el momento que tendrá que ir saliendo sí señor yo voy a rescatar de lo que nos acabas de contar es la disciplina la disciplina y la constancia digamos que no dejarse derrumbar digamos que viendo desde ese punto de vista el hecho de lanzarse a un mar donde el tema de candidatos eran hombres en ese momento me acuerdo mucho y vencerlos o sea la primera vez que se lanza y habían candidatos que ya llevaban sus periodos digámoslo así y ya tenían como su digámoslo así como su equipo de votantes y ver que una mujer digamos que digamos solo a título personal siempre soy de los que rescato mucho el tema de la función de la mujer en este caso es muy diciente que siendo su primer vez en una campaña política de este tipo llegara a ser elegida como alcaldesa eso dice mucho de la constancia y del tesón de muchas mujeres de Gachancipá realmente Gachancipá se caracteriza por eso yo he visto muchas madres cabezas de hogar que sacan a sus hijos adelante como sea acá la constancia y la disciplina como decía Alejandro juega un rol muy importante y más allá de eso digamos yo puedo ver digamos el hecho de que en esa época fuese tan difícil entrar a una carrera universitaria total entonces digamos y se puede ver ahora muchas chicas yo he visto muchas chicas y chicas también que dicen no pues es que no puedo pero se me ponen la mente y hoy hay antes más facilidades porque pues mira a partir de que pues hay más universidades veía no hace mucho la misma universidad distrital estaba buscando los estudiantes entonces uno dice hay cupos ¿no? y lo otro es que el ICTEX se volvió pues obviamente una herramienta muy valiosa nosotros estudiamos tanto mi hermana Johanna Carlos Eduardo mi esposo yo estudié con ICTEX y pues claro cuando salimos y empezamos a trabajar pues sí había que pagarlo sí claro y muchos se quejan que los intereses pero es de disciplina es y cómo lo pensábamos venga el estado me dio pues yo tengo que retribuirle para que otros más tengan la oportunidad obviamente de estudiar entonces el ICTEX en eso fue una herramienta muy valiosa ya el tema de trabajar estudiar y por eso hablaba de que hoy en día el estudio virtual también se puede entonces uno también pero tiene que ser de mucha disciplina y mucha constancia sí y esas palabras nos invitan y creo que a nosotros acá como a las personas que nos van a ver nos invitan a fijarnos una meta y luchar por ella no dejarnos derrumbar tan fácil digamos en la primera situación difícil que se nos presenta sino mantener el enfoque estar muy seguros de lo que queremos hacer y cómo vamos a llegar allá y siempre buscarle como dicen coloquialmente la comba al palo no hay que dejarnos derrumbar tan fácil que es ahí donde uno dice querer es poder es definitivamente o sea por lo menos en el proceso hacia la alcaldía donde yo creo que más del 90% cuando iniciamos la gente decía no eso no es posible eso no va a pasar pues al punto recuerdo con mucha gracia como anécdota cuando estábamos en el parque ya el día de las elecciones y estaban leyendo los resultados todo mi equipo base éramos 30 40 personas máximo que estuvieron ahí de siempre ellos celebraban y yo les decía cálmense cálmense hasta que no lean la última mesa no vamos a estar seguros ¿sí? ¿por qué? porque yo a pesar de que con todo el convencimiento y con toda la capacidad dije le meto pues la ficha y lo saco pues adelante siempre pensé en últimas que pues con todo este proceso tan difícil de todo lo que se dice de que es que hay corrupción de que no sé qué que se le roban las elecciones yo decía pues yo una simple ciudadana normal sin plata sin maquinaria sin poder decir es que tengo los contactos aquí y allá no los tenía yo decía fue pucha creer allá ni siquiera tenía completo los testigos adentro porque no tenía pues obviamente tocó buscar que el almuerzo que cómo le solucionábamos entonces yo decía difícil porque pues uno dice es complejo al punto que Carlos Eduardo mi esposo ni siquiera estuvo en el momento de cuando ya se celebró porque a él le tocó entrar como testigo adentro al escenario del sitio de votación precisamente porque no teníamos suficiente gente entonces uno decía cómo es de complejo ¿no? y a pesar de todo eso de incredulidad de credibilidad de parte de uno pues Dios uno está ahí que yo siempre lo he dicho o sea en cada una de las metas ha sido Dios disponiendo diciendo mire aquí efectivamente está hay muchas metas de gobierno hoy en día que las hemos logrado consolidar pero es Dios allá haciendo sus movimientos y abriéndome el camino para poder avanzar en los proyectos bueno pero hay una pregunta que yo quiero hacer y es hay algo que Karen siente que no ha podido que no he podido hacer en mi vida bueno muy buena pregunta excelente pregunta pues que no haya podido cumplir o que sientas que está en proceso que está en proceso bueno yo realmente más que cumplir o sea yo me imaginaba que cuando llegaba a la alcaldía y poder tener pues esta alcaldía que igual ha sido una alcaldía cercana a la comunidad porque de una u otra manera sea el momento que haya sido coyuntural ahí he estado poniéndole la cara ahí he estado respondiéndole a la gente escuchándolos yo me imaginaba que iba a ser mucho más amable el proceso con la comunidad entonces ese conquistar y tener pues no al 100% pero si pues una gran mayoría de la comunidad tranquila y conforme con el gobierno yo creo que es uno de los primeros momentos que yo podría decir que no lo logré o sea yo me lo imaginaba en que lo iba a hacer así de esa manera o sea porque nunca en mi actuar ha habido maldad de decir vamos a tomar esta medida o vamos a hacer esto para hacerle daño a X persona nunca siempre han sido medidas de la responsabilidad de una visión administrativa de una visión de territorio de nuestro municipio que traen momentos difíciles pero pues que siempre han sido con el corazón de que Gachancipá progrese de que Gachancipá evolucione que es lo que todos quieren entonces yo creo que una de las cosas que no he podido cumplir es esa o sea el hecho de poder tener como esa tranquilidad de tener esa armonía con la comunidad 100% que yo me la imaginaba de esa manera obviamente ya en el ejercicio de gobierno pues entendí que tener a todo el mundo contento era imposible porque cada una de las medidas cada una de las decisiones traía efectos colaterales en alguien entonces sí digamos yo creo que eso es como lo que yo podría decir que no cumplí que yo lo visioné cuando inicié el gobierno yo dije no pues yo voy a estar muy bien con toda la gente yo nunca me pensé que pues tener aquí cruzaba un paro donde iba a tener confrontación con la comunidad donde la gente iba a levantar una piedra contra mí o sea eso nunca lo imaginé entonces sí siento que es como de las cosas que realmente no he podido cumplir no propiamente por falta de voluntad sino por las circunstancias obviamente que se presentaron en la vida pero también siento que a pesar de eso tengo todavía un tiempo y bueno yo creo que en el día a día la gente ve quién es Karen Leona Roca como ser humano y aún así hay una empatía entonces como que bueno si la gente no le ha ido tan bien o no nos parece más bien no nos parece ciertas decisiones pero la China está acá pero es la hija de Raquel que la conocemos pero está aquí con su esposo o sea ese margen de empatía y quiero obviamente es como algo de mi corazón que pueda terminar yo muy bien el gobierno que es ahí donde yo siento que pues con proyectos culminados es donde la gente va a tener tranquilidad y va a decir bueno las cosas ya se normalizan y siga para adelante ¿por qué? porque y digamos en eso es un aspecto más humano porque ni me voy a ir de aquí de Gachanzipán ni se va a ir mi familia entonces yo que quiero pues seguir como hoy en día lo hago saliendo a recorrer las calles de mi municipio a comprar el pan en la esquina a comprar los productos de aseo en el otro supermercado o sea tener toda la tranquilidad como cualquier ciudadana entonces por eso me parece que es de las cosas que sí marcan obviamente la vida y porque me fortalecen obviamente como como persona y como persona gachanzipeña y es que también es difícil como como uno siempre de pronto como que esperar que como que todo salga muy bien y que de pronto algo salga como mal uno como que le da una carga emocional fuerte también yo no decía venga eso si me lo tenía planeado sigamos viendo las palabras que nos acabas de mencionar es Diciente que visualizó algo que iba a ser como más más llevadero digámoslo así si más tranquilo digamos año 2020 o sea yo pandemia es que una situación dificilísima y seguido a esto viene paro entonces uno dice como decimos en el árbol popular le tocó bailar con la más fecha si total porque estas situaciones fueron muy tensas muy digamos difíciles de manejar yo creo que y es la primera persona que o bueno las personas que están en este en este rol pues son las primeras personas que enfrentan esto ¿no? sí claro entonces pues nunca habíamos vivido una pandemia entiendo que que hace como hace 100 años se había presentado otra pandemia pero o sea nosotros esta generación realmente nunca obtuvimos un fenómeno pues como dicen que vivimos y las cosas que pasaron pues ya después con el estallido social y todas esas cosas pero pues yo siento que se manejaron bien pues sí cada uno tiene su opinión sí se lleva como la frente en alta de que se hizo un buen trabajo sí por lo menos la conciencia tranquila siento yo que es lo que me permite estar con toda la tranquilidad aquí en el municipio me gustaría preguntar la quinta la quinta dale sí léela tú listo dice ¿cuál sentimiento ha experimentado Karen? hay varios ansiedad estrés depresión y cómo ha superado ese mismo sentimiento y antes de que me respondas ¿por qué lo incluimos o por qué quise hacer esa pregunta? porque son tres factores muy disidentes muy comunes dentro de la comunidad sí entonces son como esos factores yo creo que que el estrés ¿no? pues obviamente el estrés lleva a la ansiedad depresión yo realmente sí creo que no lo he percibido gracias a Dios ¿no? o sea pues hay momentos donde uno se frustra obviamente tiene momentos bajos de nota dice uno o sea se siente un poco frustrado como dolido con ciertas circunstancias ¿no? pero pues no llego a temas pues incontrolables creo que realmente el principal es el estrés y es a partir de la presión de la responsabilidad que uno tiene de lo que uno quiere realmente hacer y de lo que uno percibe obviamente ya desde el exterior entonces sí ha sido momentos muy duros pues por todo lo que ya contamos o sea es inevitable pues nombrarlos porque fueron momentos críticos donde pues tenía que valerme de mi fortaleza de decir bueno si voy y enfrento esta circunstancia o me quedo aquí metida en mi escritorio y no digo nada y no salgo y no doy la cara y pues realmente lo que ha llevado es una presión obviamente pero también esa expresión de lado y lado la presión positiva es la presión negativa la presión de la parte mala y entonces donde la gente dice no es que si no sale y esto, esto, esto pero la presión positiva de decir venga yo estoy haciendo bien las cosas tengo que darle la cara sé que es lo que estoy haciendo sé por qué decidí esto sé por qué entonces es como confrontar esos dos momentos que presionan y llevan a un momento sí de 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 esa tensión pues fuerte que se manifiesta de muchas maneras ¿no? o sea uno uno lo evidencia en el día a día no sé en enfermedades en en el margen de yo por lo menos lo que hago yo me como mucho las uñas entonces yo me como las uñas cuando no estoy haciendo nada con cuando teníamos tapabocas pues me sirvió mucho para que me las dejara crecer pero cuando ya nos quitamos el sí entonces como que molesto mucho como con las uñas ¿qué me ha ayudado? realmente uno el ejercicio a mí personalmente ese momento donde yo puedo estar no sola porque pues salgo acompañada pero es un momento para mí donde pienso es más en la fuerza que estoy haciendo para llegar a tal punto corriendo o para subir la montaña en bicicleta eso pues realmente lo que hace es como distraerlo distensionando médicamente se dice que se desarrollan unas hormonas ¿no? o sea que eso le genera como dopamina exacto y en efecto pues uno siente yo personalmente lo he sentido que me da mucha energía al punto de que pues yo tengo largas jornadas porque yo inicio 5 de la mañana con mi jornada de ejercicio pero estoy terminando 9, 10 de labores en oficina y todo lo que se revisa y llego a casa entonces yo digo que me da la energía para pues tener todo el día y eso también me ha permitido como tener la tranquilidad para los momentos de tensión ¿no? porque a pesar de que han sido tensionantes muchas decisiones no por eso me desespero ni no por eso entonces pierdo la cabeza y entonces empiezo a llorar y mejor dicho entro en crisis no sino que realmente pues yo creo que también es de mi forma de ser como muy pasmada en el sentido de que respire piense y ahí sí y pues a pesar de que muchos presionan porque claro hay decisiones entonces está el secretario de gabinete está aquí la policía está aquí hay que hacer esto hay que hacer lo otro venga pero organicémonos ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que está generando dificultad? y venga a ver cómo la superamos y eso yo creo que ha sido un buen método también como para superar pues esos momentos de tensión obviamente pues la carga es alta y cada día pues uno sigue ahí preocupado pero pues nada siempre pienso que la confianza y la conciencia tranquila es la que también le da como un poco de paz y armonía a esos momentos de tensión yo esto no está aquí entre las preguntas pero me acabó de surgir esta pregunta si escuviéramos cinco palabras para definir ¿cuáles serían? yo digamos estuve analizando algunas que después de que las digas ustedes más bien me definían no yo diría que responsabilidad sí soy muy responsable disciplina pienso que sí pues yo diría que compromiso o identidad o sea hay un dolor en mí o más que un dolor no hay un corazón de territorio grande o sea siempre siento lo siento propio o sea es como que exacto y patriota digamos en mi sentir de municipio pues lo siento más arraigado arraigo podría decir más bien como la palabra tres yo digo que pues no amorosa o sea yo no soy de muchos cariños ni soy como tan melosa pero sí soy muy afectiva muy no sé empática de pronto podría ser la palabra como que bueno venga a pesar de las circunstancias venga como muy buena gente y una última que más sería trabajadora trabajadora sí ya sabes que puedo destacar la amabilidad la segunda puede ser como la atención o sea como eres muy atenta y la tercera que yo creo que es lo lo más es como la paciencia sí también soy muy paciente porque digamos tiene la calma para pensar y decir las cosas yo bueno yo tengo 25 años y yo a veces como que todo lo quiero echar y pues con la experiencia es que uno va ganando como las como estas habilidades pienso yo sí también hay una palabra que para mí abarca todas las anteriores es el liderazgo ok sí muy líder y en lo que hemos escuchado hasta el momento veo que ha sido como muy desde pequeñitos y es que ponle que yo en algún momento estuve organizando como los archivos de la alcaldía y encontré unas fotos de ella cuando era más niña así y qué estaba haciendo estaba haciendo otros niños así no con niña 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 sino como adolescente como adolescente sí creo que fue en San Bartolomé estabas haciendo algo como ahí sí es que uno terminaba metiéndose en vaina o sea yo creo que en ese momento empezaban como las escuelas o hacían las vacaciones recreativas entonces uno participaba y lo llevaban que a sembrar árboles que a caminar que no sé qué entonces yo creo que de pronto por eso se dio activa sí sí siempre y pues afortunadamente mi mami nos cultivó eso o sea que a pesar o sea dividíamos como el tiempo ¿no? sí porque entonces toca trabajar toca hacer el aseo toca hacer aquí toca hacer sus tareas ah bueno y quiere ir a tal cosa entonces vaya pero tú has tanto tiempo y devuélvase y corra ¿no has tenido como problemas de procrastinación? no nunca digamos como que te sientes como estancado te distraes fácil ah no ¿no? no, no, no yo creo que yo pienso que a estas generaciones sí de pronto las nuevas generaciones sí les pasa mucho por el tema porque hay muchos distractores sí hay muchos distractores pero es un tema de también uno autodisciplinarse mejor dicho porque siempre hago como colación de mi efecto o de mi entorno familiar digamos que en la infancia nosotros nos tocaba acompañar a mi papá a su trabajo sí claro nos decían no se queden en la casa puede pasar algo y ustedes solos eran niños pequeñinos ah sí no lo dejaban quedarse no lo dejaban quedarse solo a uno entonces uno iba con mi papá mamá trabajó en flores uno se iba con mi papá papá vamos a hacer un cultivo en tal sitio vamos para allá y uno empezaba como a enriquecer un poquito ese tipo de cosas ya conocer y aprender claro que digamos que se han perdido hoy en día tú pasas por un colegio y es un establecimiento una fachada en la época de nosotros de mucho tiempo atrás había las huertas en los colegios y te enseñaban a hacer tu huerta y a cultivar tus verduras y tus cosas y mi papá era una persona que nos enseñaba eso usted quiere comer saludable la fórmula más fácil es sembrando los termismos y eso ese tipo de cosas hacía o hace o en mi efecto personal que yo digamos no llegué a ese efecto de estar ¿qué voy a hacer hoy? sí no siempre hay ocupación hay algo que hacer hay que arreglar un bombillo vamos a arreglar un bombillo teníamos eso hablando un poco del tema del ejercicio que nos mencionabas antes pues queremos conocer un poquito qué actividad específica haces de ejercicio y qué función o qué qué sentimiento te causa que te diga uff dice hoy esta jornada y siento que estoy puedo con todo a mí el deporte yo no era muy deportista y yo creo que en las fotos que encontró Alejandro era gordita estaba más gordita de niña bueno de niña un tiempo que si era flaquita pero después me engordé y obviamente en la adolescencia yo fui más trozudita y en efecto a mí me causa yo practico dos bueno tres realmente o sea yo troto pero no atletismo o sea no es la carrera sino trotar o sea troto hago ya digamos como el ejercicio no sé calistenia podría denominarse eso que es más no sé abdominales más flexiones de ese tipo y hago ciclomontañismo y digamos que es lo que practico más frecuentemente pero esas esas actividades las tomé realmente más en mi más de mi de mi digamos de mi diario pues una vez me casé con Carlos Eduardo porque Carlos Eduardo también quería empezar como esa práctica deportiva más juiciosamente entonces empezamos los dos un tiempo recién casados dejamos un momento y luego cuando empezó pues este proceso de pandemia también encerrados y todo pues tocaba bueno que hacíamos trotábamos ahí en la casa hacíamos los ejercicios y todo entonces empezó con mucha más disciplina y pues gracias a Dios me mantuve así dentro del cuatrenio haciendo buen ejercicio pero digamos el impulso no es tanto porque wow que deportista no sino es más por el sentimiento que me genera hacer deporte y hacer deporte a mí me ha generado y es un sentimiento de superación porque yo iniciando a montar bicicleta yo llegaba allí como a la primera curva subiendo San Bartolomé y era verde y a punto de vomitarme y no podía andar más y mejor dicho o sea no grave yo no podía avanzar pero cuando ya empecé nuevamente ya con juicio trotando cuidándome pues qué pasó empecé a ver que ya llegaba hasta la cima entonces ese sentimiento de que lo pude hacer cosas que yo pensaba que no lo podía hacer pues eso llenaba mucho y llena mucho hoy en día fuimos el año pasado a la cuchilla y les cuento acá lloré de la emoción cuando llegué allá pero fue un sentimiento o sea que no era como que ay quiero llorar no sino como que me salía la emoción y yo decía llegué a la cima y yo decía yo no lo puedo creer que me hubiera subido toda esa montaña y trotando me pasa lo mismo porque claro yo inicialmente yo trotaba a no sé dos cuadras yo vivo en Molinos y ya estaba dos cuadras y ya fatigada mejor dicho no podía más pero ya después vamos trotando hasta la escuela la aurora nos devolvemos subimos la montaña en San Bartolomé trotando entonces uno dice todos esos momentos de superación lo llenan a uno de mucha alegría y como de energía entonces yo creo que eso sí el deporte pues ha hecho un gran cambio yo no soy deportista de competencia eso sí yo que es que venga no yo de competencia no soy pero soy recreativa y he encontrado es que realmente ya el impulso de hacer deporte se me volvió una necesidad y es a partir de eso de como lo que siento cuando puedo tener ese momento para mí de ese momento de estar pensando es en que voy a lograr subir esta montaña en ese momento de que uy llegué pues a la cima y como que esa alegría de haberlo logrado entonces sí es muy bonito yo cuando te escucho es como ejemplo uno tiene muchísima carga laboral y cuando yo me siento a hacer música es más o menos lo que tú dices como que se desfoga esa energía por fin estoy haciendo algo que me gusta ahí descargo todo todo uno como que siente una paz interior grandísima y eso lo recarga uno sube la batería interna sí no maravilloso realmente es un buen escenario también favorece mucho como el tema de la autoestima total sí claro ya en esos aspectos uno y lo hablaba mucho con mi esposo y es que pues uno se volvió la dinámica o sea la actividad deportiva pues se volvió salud ¿no? entonces pues es sentirse uno bien es sentirse que puede resistir presiones también altísimas pero ya en un componente y sobre todo de mujer o sea a mí personalmente pues claro empecé a adelgazarme empecé a formar obviamente ya pues mi cuerpo un poco más de forma agradable agradable para mí porque no es el agradable de las personas sino que yo me siento segura con mi cuerpo entonces eso marca un margen realmente de autoestima importantísimo porque eso me da más seguridad de pararme en público de que es que no que me van a mirar allá la gordita que se cayó que se tropezó no es que o sea esa vieja claro muchos dirán ah no eso fácil una cirugía pero hoy sentirlo a partir del ejercicio pues uno siente que realmente uno tiene mucho más que dar entonces sí pues por lo menos en mi caso tener ese momento de verse uno al espejo y decir oiga si me siento agradable con lo que soy eso lo llena uno de mucha alegría con uno mismo de mucha tranquilidad de mucha seguridad y de mucha autoestima que creo que adolecen mucho hoy en día y es que las mismas mujeres las mismas niñas no o sea es que yo quisiera tal cosa es que esto uno mira lo de los demás pero cuando uno ya se ve en uno mismo y ve que que está conforme con lo que tiene o sea que puede realmente sentirse agradado pues obviamente eso supera todo tipo de miedos o de temores que son los que se presentan pues en el día a día y haciendo énfasis en lo que estás diciendo a nosotros nos gustaría hacerte una pregunta y es pues ¿cuál sería el legado que ha caído en Gachanzipá? y pues más que todo especialmente a las mujeres y su entorno bueno pues yo pienso que el legado es que si es posible que hay que creerse el cuento o sea es a partir de eso ¿no? de una u otra manera son muchos pues los legados ¿no? pero yo pienso que el más diciente y el más importante es que se venció todo tipo de obstáculos se llegó allá se gobernó a pesar también de que se decía que no que es que se sacaba o esto que los comentarios pues de una u otra manera hay que hacerlos es a un lado no dejarse contaminar por ellos y que si es posible que de una u otra forma si uno cree en sus capacidades si uno cree en todo lo que se ha esmerado en lograrlos pues puede exteriorizarlos muy bien y lograr que su entorno entienda ese mismo proceso y lo respalde entonces yo pienso que es más creer creer en uno mismo yo pienso que es el gran legado que se puede llegar a dejar que lo que lo va a llevar a romper esquemas es lo que va a llevar a romper cualquier paradigma y es lo que le va a permitir afrontar pues nuevas nuevas oportunidades ¿no? si es interesante el creer en nosotros mismos es fundamental y casualmente nosotros estamos creyendo en nosotros y en nuestro trabajo que este formato podcast es prácticamente único no lo hemos visto en otros lugares lo que dice lo que dice Fernández es verdad digamos la gente no sabe pero es que el estudio de la casa de la juventud es el primero si que realmente hay en Cundinamarca no se si del país creo que hay en Cundinamarca hace un tiempo esto no va entre las preguntas pero hace un tiempo nosotros David Velásquez me hizo lo acercamente me dijo bueno que se necesita para montar un estudio en la casa de la juventud y se empezó a crear el proyecto y por eso yo lo decía en el podcast anterior y es que sin el aval de la persona que íbamos a traer nada esto sería real no existirá un micrófono condensado con el que estuviéramos grabando en este momento claro entonces primero que todo agradecer por eso por el apoyo a los jóvenes que están en una casa hermosísima y cabe agradecer a todos los artistas que me saben vienen acá que yo contrate mira esto esto es un mural que hizo un artista del municipio de Sopó se llama Ren y el muchacho hizo esto esta mujer es como la pachamama que bonita si que lindo si entonces siempre hemos sentido como el apoyo para el área de juventud y es de verdad notable que que se hace un proceso si y que la casa de la juventud pues tiene su estudio musical y que no es no ha sido fácil si no es fácil es tener ok y tenemos este tipo de herramientas que estamos llevando un contenido diferente y estamos cultivando otras semillas en nuestra sociedad con este podcast pues primero que todo también somos por segunda vez pioneros en estos formatos y segundo es que pues ojalá esto quede para la historia Dios mediante si señor claro que si queremos seguir con otra la que quieres hacer tú casualmente en lo que ya hemos escuchado de Karen de la historia desde la infancia hasta el punto de hoy que le diría la Karen de hoy a la Karen de hace 20 25 años atrás es como verte al espero y decirte que no le coma cuento a los demás si realmente yo era una niña de muchos temores de muchas inseguridades de yo creo que también de una baja autoestima o sea yo no me no me sentía segura con lo que yo tenía entonces y pero todo es el mismo entorno entonces que es que el otro me dijo que es que allí y pues no lo que pasa es que los niños somos muy malos los niños somos o sea los niños bueno somos digo yo no los niños son los niños son muy crudos de pronto en lo que se dice y a veces en la adolescencia y mientras se va madurando se hacen y se dicen cosas que afectan realmente a muchos niños en su momento hay niños pues que crecen con muchas bondades entonces pues como que ah no soy el plus y soy el más y antes se la montan a los otros pero hay otros que son más tímidos más apacados creo que yo era como de esas niñas opacadas un poco pero era a partir de lo que se veía en mi entorno entonces yo no era la niña pupi ni la niña pues allá la niña super guau no sino era la niña juiciosa que iba a hacer sus tareas muy seguramente me la montaban me hacían bullying en esa época también existía el bullying sino que no se le nombraba no se le decía no se le ponía cuidado entonces uno como que pues igual pero hoy en día yo digo pero bueno la Karen de hoy puede decir oigan ustedes quienes son o sea si en eso yo digo que es más eso o sea yo pienso que ya uno como que se ve pues no he realizado plenamente porque no no he llegado pues al 100% de lo que quisiera hacer en mi vida o en mi proyecto de vida pero si hoy en este nivel en donde he afrontado diferentes circunstancias donde la vida y Dios me ha dado la oportunidad de estar en diferentes escenarios donde pues hoy puedo ser un referente de liderazgo para las mujeres para los jóvenes yo digo bueno he marcado la historia de Gachanzipá y eso me hace ser mucho más segura y decirle a la Karen de ese entonces venga no le coma cuento a todo lo que pueden haber dicho ese entorno del colegio de las amistades porque pues a eso iba o sea a veces nosotros como niños decimos las cosas sin tener filtros sin saber que tanto se va a afectar a esos niños en el mañana y resulta que pues bueno gracias a Dios y yo digo que a mi familia pues uno supera cosas no es que haya vivido el bullying y el maltrato no pero pues hay eventos que lo pagan a uno hay cosas que como que lo marcan a uno lo marcan a uno y yo creo que todos hemos vivido esos momentos cuando somos pequeñitos y como somos ese es ay no será que y lo vuelven a uno tímido yo ya no digo nada yo ya no opino a pesar de que por ejemplo uno podría saber la respuesta pero yo no la digo porque es que se burlan de mi exacto y hoy pues verse uno en estos escenarios uno dice no venga o sea uno no debía haber comido cuento no debía haberse sentido pues agredido o apacado sino dejar que eso resbálese más bien mírese en su interior fortalezcas en su interior y ya supere y para adelante bajan mucho el carácter sí total perni ya vamos cerrando y no sé antes de hacer la última pregunta quiere hacerle alguna pregunta usted a él personal una pregunta personal muy buena pregunta más que una pregunta que ya como les he contado pues me surge como esa sensación o no sé si sensación digamos ha habido un momento donde Karen se sintió totalmente frustrada y dijo no puedo con esto yo creo que el momento más crítico que he vivido en mi vida realmente fue en los paros ir a afrontar pues uno el ESMAD porque pues yo iba a ir a detener al ESMAD que no siguieran entrando más hacia el municipio y ver a mi comunidad ver al vecino ver a la niña con la que crecí muy seguramente diciéndome las cosas más no sé groseras oeses refiriéndose a mí con adjetivos y con calificativos que no les pues que no les costa diría yo sí fue el momento más crítico yo creo que que pude haber vivido y que me generó pues mucha frustración pues al punto que yo esa vez decía quiero llorar o sea quiero llorar del mal genio quiero llorar de la tristeza pero nunca pude llorar y esta es la hora que me he podido llorar pero sí fue un momento muy crítico fue un momento donde o sea yo sentí en mi corazón o sea el dolor de decir pues pucha o sea la gente me está juzgando me está señalando sin saber realmente qué es lo que está pasando y todo porque se sembró odio allá x o y cada uno sabe en su corazón qué fue lo que sucedió pero nadie sabía realmente qué era lo que estaba pasando y lo único que encontraron fue vámonos a encontrar esta señora y verme en medio del ESMAD verme al frente de la comunidad tratando yo de hablarle y decirle venga espérense cálmese y que me digan HP que me digan zorra que me digan o sea que me digan lo peor que coreen que renuncie cuando pues lo único que he hecho es entregarle alma corazón y vida pues fue un momento muy frustrante yo digo que sí o sea fue un momento de los momentos más críticos que yo pude haber vivido en toda la vida porque nunca nunca me imaginé tener que estar afrontando pues toda esa cantidad de gente y tras del hecho tengo un recuerdo que siempre o sea a pesar de todo lo que estaba tratando de hacer ya les mató pues teniendo como la la orden de retirarse y ver volando piedras hacia mí o sea que pues ya en ese momento lo que hicieron fue taparme para lograr sacarme de ahí o sea fue un momento donde uno dice fue pucha o sea me desconcerté donde no me quebré pero sí yo digo Dios mío fue un momento tan crítico que después lo reflexionaba cada día y viví mucho tiempo días después como con ese dolor en el corazón de que era lo que estaba pasando de que se había perdido pues como ese margen o sea que mi vecina no propiamente mi vecina pero una muchacha que la tengo muy presente en mi mente me diga es que usted es una pero que le he hecho yo que le he hecho o sea que mal le he hecho ver en redes sociales porque pues tras del hecho en redes sociales todo se filtra un señor por allá que ni sabe o sea me distinguirá pero ni ha tratado conmigo tratarme no ha hecho nada con su vida y si viene aquí a despilfarrar la mía yo decía muy duro o sea yo decía Dios mío qué es esto o sea hasta hasta qué punto y pues ya días después de encontrarme los hematomas en la pierna o sea porque efectivamente las piedras sí me llegaron entonces fue un momento o sea todo ese momento de colapso realmente sí fue muy frustrante y fue un momento yo creo que el momento más crítico que yo he podido asumir en mi vida y que me hace reflexionar y que me hace tener pies en tierra y que me hace también ver que esto es un momento más que yo realmente he sido y siempre lo he dicho que querido ser es un instrumento de Dios que si Dios me puso ahí para afrontar esas circunstancias fue por algo y que si se afrontaron de la mejor manera o no pues igual quien me dio la sabiduría y la luz en su momento pues fue Dios y pues así salieron ya sea como sea pues ahí sí el resultado pero que hoy me dejan una gran experiencia yo creo que que me forman aún más como persona como mujer en fortaleza porque a pesar de que hoy que lo preguntas me duele pero aún así yo digo no pues igual estoy acá y pues igual se hizo lo que mejor pensé que se podía hacer así que pueda que para todos los demás o a un porcentaje de la gente diga no no debió ser así pero pues como siempre lo hemos dicho nadie tiene una varita mágica para decir esta es la solución definitiva entonces pues somos humanos casualmente pasa que cuando hay una crisis la persona que enfrenta la crisis tiene la mentalidad de lo que cree que puede hacer y venimos y con esto las redes sociales se prestan mucho para darle látigo a los demás claro y lo dicen sin filtro y es que yo pienso yo pienso que digamos es muy fácil como decir yo podría hacer esto pero en realidad hacerlo es otra vez si si es otro momento cambiando de de eso me gustaría ver hacia tu futuro dejando un poquito el pasado has pensado ya una pregunta ya muy mía has pensado en seguir estudiando pues la verdad si tuve ganas si lo pensé en este periodo porque pues siempre he sido amante del estudio de seguirme formando y más porque ahorita salgo ya y tengo que buscar trabajo tengo que actualizar mi hoja de vida entonces si lo pensé pero la verdad es que pues por el tiempo que siempre lo he querido dedicar plenamente a la alcaldía pues al trabajo entonces pues no no se dio muy seguramente haré algo pero no tampoco mucho más yo pienso que que de todas formas mucho yo creo que esto fue una maestría el hecho de ser la alcaldesa y cuando hicimos campaña yo le decía a mi esposo eso fue una especialización porque era una especialización en temas de politología porque uno decía había que entender al ser humano que hacemos que estrategia que metemos como como logramos contarle el cuento a la gente entonces bueno ese era otro cuento y ya en gobierno pues si para mí realmente fue una maestría de conocimiento creo que pues ya en el proceso formativo académico no sé si le le marque otro otro momento más creería que sí podría darle otro momento más no lo tengo todavía como ya definido dependerá mucho de lo que pues asuma en tareas en el 2024 porque pues mi idea así y a mí me toca seguir trabajando para subsistir porque no siempre lo dijimos no vamos a vivir de lo público pues obviamente uno debenga un salario pero pues eso no es para enriquecerse sino pues obviamente para sostenerse en su proyecto de vida entonces muy seguramente dependerá de lo del margen laboral que tenga para el 2024 ¿qué tienes pensado para el 2024? bueno pues yo esperemos que llegue no no yo siempre lo he dicho y yo sí tengo un anhelo y tengo una meta pero pues no sé si se dé en el 2024 y es que yo quiero ser un gabinete departamental o sea sí o sí en el sentido de que pues como persona como profesional como mujer tengo mucho para dar en esos aspectos públicos conozco la dinámica y quiero aportar pienso que puedo sumar mucho y pues en mi perfil profesional en mi perfil de vida creo que el hecho de poder llegar a ser gabinete departamental pues marca en gran medida toda la capacidad que tenemos los gachanzipeños porque pues de una otra manera ya tenemos dos referentes allá de un municipio tan pequeño porque realmente territorialmente somos pequeños ante Cundinamarca entonces uno dice venga que bueno que nosotros como nos hemos formado y como hemos impulsado muchas cosas y como tenemos ese talante para salir adelante y mostrarle pues al mundo todas esas grandes capacidades entonces por eso digo yo que si quiero mostrarme pues en ese escenario pero pues bueno solo Dios principalmente es el que va a disponer yo puedo decir a las cámaras y a ustedes que gachanzipa es una mina de oro como un diamante en bruto yo puedo decir que acá pueden salir pueden salir no hay muy buenos deportistas muy muy buenos deportistas hay muy buenos exponentes culturales total muy buenos exponentes culturales y muy buenos profesionales realmente es que también hay gente hay muchos líderes que que marcan la diferencia exactamente no sé hay algo en esta tierra que marca somos pujantes deben ser las hortalizas con las que nos alimentaron yo por lo menos el objetivo principal de este podcast es traer a las personas que quieren contarnos su historia su proceso y como esto nos ha ayudado a carecer y a superarse ok entonces voy a hacer la última pregunta Karen para poder despedir este podcast ok sabemos que tienes mucho trabajo si hay más agenda si toca ir nos gustaría preguntarte cuál sería ese mensaje a los jóvenes que sienten frustración en el proceso de cumplir sus proyectos y procesos cuál sería ese mensaje bueno pues el mensaje claro principalmente a los jóvenes pero pues para toda la población ¿no? y es uno no no uno meterle pasión o sea yo pienso que de las cosas que si Dios pues me ha dado la bondad de poder realizarlas es porque le he metido mucho corazón o sea se vuelve un tema personal o sea que uno lo siente aquí y yo no sé si ustedes lo ven pero cuando yo lo hablo o sea lo hablo del corazón no sé si lo perciben de esa manera como la emoción que hay adentro como que uno dice es que me me agarra me gusta me nace es de mi corazón entonces uno dice cuando tiene unos proyectos de vida y tiene unos propósitos si eso realmente es lo que usted quiere hacer no porque sea una moda no porque no sé alguien se lo impuso y dijo ay usted debería hacer esto y entonces ay yo por eso empecé a hacer X dinámica sino porque usted realmente lo quiere pues es lo que realmente debe luchar hasta última instancia agotando todos los escenarios uno es o sea meterle pasión esa pasión a que lo lleva a ser constante a no desfallecer claro uno puede tener intentos y pues caer no, no salió por ahí venga corrija esto ahí viene un tercer momento y es saber escuchar porque a veces el efecto que hay en el entorno pues le dan consejos me acuerdo con esto que Dios manda mensajes de diferentes maneras y a veces uno no los entiende yo soy muy creyente entonces en eso pues a que nos lleva a que Dios envía mensajes entonces hay que ser muy sensible a escuchar esos mensajes entonces a veces no se ensimisme uno en los problemas o en el ay no pudo ser sino bueno porque no fue o sea analice realmente eso y con ello pues si bien hay constancia escucha pasión pues de una u otra manera meta la energía o sea si uno no le mete energía a lo que uno quiere realmente nunca lo va a lograr o sea eso no se va a dar por osmosis eso no se va a dar porque es que el otro hizo o sea si usted es el que lo quiere es como cuando uno en el caso de los novios cuando alguien quiere conquistar a alguien entonces le mete empeño la llama la busca le manda mensajito le coquetea le manda el regalito cierto persiste persiste pero eso es así y yo creo que ese es el mejor ejemplo entonces y va llenando la bolsita va llenando la bolsita usted puede ser el más feo pero usted es cariñoso usted está ahí pendiente la llamadita conquistó y eso pasa en los proyectos y es ahí donde uno conquista y yo decía hablaba con mi esposo también que mi relación con la comunidad es así o sea es de un noviazgo entonces venga sumémosle un poquito venga hagamos el cariñito venga charlemos pero en este caso de los proyectos es ahí donde usted ve como que como le va sumando o sea eso no le va a salir de la noche a la mañana eso no es tronando los dedos y ya se hizo todo no eso lleva a un proceso y para eso pues hay que ser perseverante en ese proceso es decirle venga aquí yo le sumo esto venga que es que yo quiero cantar y ah bueno pues entonces metas a la escuela de formación de música a ver si es para usted esa vaina ah pero es que yo no tengo instrumento venga pues empiece a ahorrar hoy en día pues los jóvenes el tema de trabajos informales venga yo trabajo aquí el fin de semana en el restaurante venga aquí como me ayudo no esperen que sus papás les solucionen la vida tampoco porque es que en eso si el interés es de uno pues uno es el que tiene que ir allá a sumarte a poquitos y volví a la misma relación del noviazgo si uno mismo no lo hace nadie va a ir a hacerlo por uno entonces pues de una u otra forma es lo que lo va a llevar al éxito esa perseverancia y pues bueno nunca olviden de dónde vienen siempre pies en tierra por más alto que puedan llegar permítanse escuchar las críticas que pero tampoco creérselas pues 100% porque tampoco el entorno tiene como tal la razón 100% entonces escúchelas pero sépalas canalizar asimilar analizar y con ello pues tome de ahí lo bueno trate de de usted mismo generar lo constructivo porque yo realmente no creo que un tercero le envíe a uno una crítica constructiva un tercero le envía una crítica y le vale 5 usted como la va a construir el que la construye es uno pues a partir de la crítica venga me dijo esto que es que yo hablo canto mal venga me voy a escuchar y me voy a grabar y yo mismo ah sí es que aquí me sale un gallito aquí me sale esto o sea ahí es donde uno realmente se logra analizar y conocerse uno mismo o sea tiene que uno llegar o sea para uno llegar a progresar realmente debe tener la confianza de lo que uno tiene para saber si puede dar hasta a ese punto de meta que se ha puesto o si definitivamente no puede entonces son son muchas cosas pero es ese granito granito se va llenando el saquito y es lo que logra a la perseverancia es lo que permite que son diferentes momentos no todo va a llegar de una y pues de una u otra forma el hacerlo con amor y pasión es lo que a usted le va a permitir que esa energía llegue hasta el final hasta que logre la meta porque o si no pues obviamente va a desfallecer si usted no está convencido de eso pues sencillamente no lo haga porque de una u otra forma va a perder va a perder el tiempo acá aplicamos la frase esa vía que dice querer es poder querer es poder sí señores entonces pues ese es el gran mensaje no solamente para los jóvenes no sé si es gran mensaje o no o ya lo sabían pero pues aplíquenlo el tema es aplíquenlo o sea más que todo el mundo estar diciéndoles que tienen que hacer háganlo háganlo es más materializar las cosas es más como buscar un objetivo y luchar por él y luchar por él pues nada mi gente les agradecemos por haber visto este video completo saben que nos pueden seguir en todas las plataformas de Alcaldía Gachanzipá programa de juventud esto es directamente desde la Casa de la Juventud esto es Gachanzipá Flowcast parte 2 dilo tú Flowcast parte tú Flowcast parte 2 chao gracias bueno ustedes muy amables chau 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 chau